Televidentes del canal JM Televisión, hoy visitamos aquí el despacho del señor diputado Quintín Quintero. Luego del pronunciamiento que hiciera el señor gobernador de la rendición de encuentras, queremos preguntarle cómo le ha parecido a usted las cifras y lo que dijo el señor gobernador que estaba bien hecho. Bueno, ante todo decirle a la comunidad que esto que se ha presentado la noche anterior, desde mi punto de vista es una falacia, es una desfachatez, hay que titularlo así. Infortunadamente el señor gobernador, desde mi punto de vista, creo que está en el lugar equivocado. Creo que él está administrando o visionando que está administrando otro departamento. Creo que no conoce las cifras de la progresa extrema que hoy, precisamente, está sufriendo el departamento del Cesar. Está en su máxima expresión. Una de las altas tasas de desempleo más altas en toda la historia del departamento del Cesar. Creo que el tema de la pandemia también que ha afectado tanto, y hoy, particularmente, pensar en estas grandes inversiones o estas inversiones faraónicas que él tiene solo por capricho, porque son deseos frustrados. Y hay que decir la verdad en ese sentido. Entonces nos preocupa que inversiones como el Museo, el Centro Cultural del Museo de la Música Vallenata, como él lo ha denominado, hacer una inversión de 147 mil millones. Escuchen, 147 mil millones. Y como todos saben, que es costumbre de este gobierno hacer las adiciones por lo que permite la ley, por lo general es el 50%. Entonces estamos hablando de 200 y tantos miles de millones de pesos que van a estar invertidos, enterrados, aquí en la otra esquina. Teniendo tantas necesidades básicas e insatisfechas en el departamento del Cesar. No puede ser. Hace unas comparaciones un tanto ridículas, con todo el respeto. Pero es que ¿cómo va a comparar a Bilbao, en Vizcaya, España, con el departamento del Cesar? Mientras aquí los indicadores per cápita por persona en el departamento del Cesar es aproximadamente 15 millones de pesos. Eso es lo que se gana más o menos una persona. 15 millones de pesos al año. En cambio en Bilbao estamos hablando de 147 millones de pesos per cápita por persona en Bilbao. Esas son las comparaciones. Allá las necesidades básicas e insatisfechas o el NBI ya eso no se utiliza, ya eso no se escucha. Aquí sí, aquí más del 50% de las necesidades básicas e insatisfechas en el departamento están sin cumplir. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos más en esas macro obras que la inversión social? Yo reparaba y decía ayer que ¿cómo es posible que en toda su exposición y en los siete alineamientos que él expuso la palabra social en ninguna parte se reflejó? Entonces, ¿a qué estamos jugando de verdad con toda franqueza? Es imposible, por eso vuelvo y repito, yo creo que está el señor gobernador en el lugar equivocado. Creo que no está fijándose ni está viviendo el momento, la crisis que está viviendo el departamento del Cesar, Colombia y el mundo entero. Simplemente por continuar, como vuelvo y lo repito, con unos caprichos y unos deseos que él tiene hace mucho tiempo. Falta de agua, falta de vías carreteras. Se dijo que había arreglado trochas, carreteras. No se vieron las imágenes, no se mostraron esas cosas. ¿A qué piensas respecto? Bueno, lo que han manifestado los alcaldes, que son los convenios con el Banco Maquinaria, que se han adelantado algunos procesos, muchos han tenido críticas en ese sentido. Yo en el tema del plan vial del departamento del Cesar y sus 300 kilómetros lo veo favorable porque lógicamente eso es una inversión que se va a desarrollar en pro y en beneficio del sector rural de todo el departamento del Cesar y eso es un beneficio. Pero unas macro obras de esto, ¿usted qué podría hacer con 200 mil millones de pesos e invertírselos en lo social? Utilizar el IDCESAR, que es el Instituto de Desarrollo del departamento del Cesar y hacer microcréditos de 2, 3 millones de pesos a tanta gente que ha quedado desempleada. ¿Cuántos son? 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil cesarenses que pudieran ser beneficiados en ese tema y no pensarlo e involucrar una obra que me parece que es una obra importante porque aquí no podemos desveritar que Valledupar merece y el departamento del Cesar macro obras y tenemos que pensar en grande. Pero hoy no es el momento. Hoy no es el momento. Es el pronunciamiento que nos entrega el diputado Ricardo Quintín Quintero a quien agradecemos siempre su amabilidad y su cortesía para con los televidentes de Noticias JM. Recordarle que somos la voz de los que no tienen voz. Estaremos prestos, diputado, a visitarlos nuevamente cuando lo necesitemos. Muchísimas gracias. Usted sabe que estoy a la orden y tratando de defender las causas que necesita defender el departamento del Cesar. Para Noticias JM, Juan Alberto España.